...bautizado Diego Armando Maradona. ¿Qué pensaban y cómo vivían los otros cebollitas que jugaban junto a él? ¿Se podía vislumbrar su gloria? Para mí un jugador de fútbol es una persona muy importante, porque cuando ya sea mayor puede vivir de eso y puede ser un gran jugador. Para mí un jugador de fútbol es una persona que tiene un don físico para que el día de mañana pueda trabajar de eso, como yo. Y viajar y conocer los diferentes tipos de gente que existen en el mundo. Mi sueño preferido es jugar en un partido muy importante y que cuando esté por terminar el partido un jugador de mi equipo haga un penal. Tiran el penal, yo la saco, va al córner y me abrazan todos. En el chazo y bien abajo. Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Es salir campeón. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego, Diego. Pasaron los años. La vida escribió su propia historia de éxitos y fracasos. pero los hombres que rodearon al Diego en sus comienzos jamás se olvidaron de aquel pibe de Villa Fiorito que soñaba con ser el mejor deslumbraba, de chiquito ya deslumbraba parecía que estaba fuera de la categoría y a medida que fue pasando el tiempo ya se fue dando y que se veía que era muy distinto, demasiado este pibe era de otro planeta la fama, los pases, el dinero dejaron atrás la infancia, los arcos de caña el ímpetu de jugar por el pancho y la gaseosa algo que a Diego lo emocionaba como siempre lo emocionó hablar de Dios varias veces en la conversión esta, Diego usted agradeció, en términos de vos y de usted resucesivamente bueno, vos le agradeciste a Dios mucho Dios, ¿es una palabra hueca para vos o es algo más que eso? no, 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 Dios es algo que está dentro mío yo, yo no creo en el Papa, no creo, puedo hasta hacer, dejar de lado todos estos santos pero el Dios sí creo el Dios sí creo porque él no va a hacer ningún negocio con el Banco Androciano no va a vender drogas, no va a vender armas él no, él no va, él no me va, él no me va a pedir un pedestal de 3 millones de dólares para que la gente crea en mí él no me va a... no te va a fallar él no me va a fallar franco, frontal, desinhibido el pibe 10 tiene mucho más de lo que se le puede pedir a un jugador de fútbol Enzo Francesco le fue contundente cuando dijo tiene una pierna izquierda sensacional que compensa su inhabilidad con la derecha una gambeta desconcertante es bajo pero cabecea muy bien tiene una gran pegada del balón desde corta y larga distancia en fin, es el 10 mi primer registro es del año 77 el día que él debuta en la cancha de Boca en el seleccionado en febrero del 77 contra Hungría yo estaba en la cancha, en una de las populares y empiezo a escuchar un cantito como que nombraban a alguien y en algún momento me llamaba la atención porque parecía Alonso el pedido en realidad el pedido era Maradona que estaba en el banco y que un chico de menos de un año en primera división tres meses tenía en primera división en la cancha de Boca, la hinchada de Boca lo pidiera para jugar en el seleccionado me llamó muchísimo la atención la precisión de Francesco le fue comprobada por el mundo entero cuando en 1986 en pleno mundial de México Diego se adueñó del estadio Azteca y de la atención del mundo al convertir los dos goles más comentados de la historia del fútbol y frente a quien tenía un fuerte código de enfrentamiento con la Argentina nada más ni nada menos que Inglaterra el momento particular vivido intensamente fue México 86 México 86 creo que fue la cumbre de una trayectoria futbolística que había comenzado allá por el 79 y luego después de todo un seguimiento permanente de éxitos rotundos llega la situación del partido con Inglaterra en México y eso fue como una especie de vencer en algo a alguien que nos había vencido en algo también luego llegó la victoria Argentina campeón del mundo ubicando al país como un miembro de la elite del fútbol mundial y limpiando la duda que flotaba en el aire después del mundial del 78 Maradona era el nuevo héroe argentino héroe de una ciudad que lo amaba incondicionalmente y que lo aceptaba tal como era con una arandela o con un brillante en su oreja con un tapado de piel o con un equipo deportivo con el pelo largo o corto teñido de rubio, rabioso o simplemente con una franja amarilla recordando a su boca junior samado yo creo que Diego es una de las personas que quizás yo no soy el indicado para decirlo pero más conocida en la tierra donde la gente quiere verlo donde la gente quiere tocarlo tener algo de él Diego era Diego desde los cebollitas y después de México Diego fue el dios pagano de un país que necesitaba creer en algo y en algo a mí me parece que desde el arranque de su carrera fue diferente pero me parece que el punto culminante digamos como esa unión definitiva entre la gente y Diego me parece que fue el mundial 86 como todo líder carismático Diego también marcó su terreno en Italia donde descenso pasó a ser una mala palabra hasta en el dialecto napolitano el pibe de oro hizo justicia y sacó campeón a un pequeño equipo que nunca había soñado con el Scudetto por su lugar de origen el sur de Italia región que alojaba a los pobres a los marginales a los discriminados los napolitanos lo adoptaron como su propio dios y encontraron en la figura de Diego algo nuevo para venerar porque me consta a mí que cuando fuimos a Nápoles a jugar superaba al santo más importante que esa comunidad venerable ya el mundo estaba a sus pies su imagen se agranda invade todos los hogares del planeta las vidrieras lujosas muestran su imagen la exponen en los mejores medios así son los ídolos tiene ese vínculo a la gente que es especial que él ha dicho cosas imposibles de entender que alguien las puede decir y la gente ¡uh! que va pero el Diego es el Diego ¿viste? y bueno es así es esa suerte que tienen algunos que bueno o por ahí la desgracia porque por ahí cuando uno tiene el límite que la gente no te perdona las cosas hay cosas que no seguís haciendo y que te llevan a otras que son peores la televisión no se cansa de repetir sus goles y el Maradona Dios despegaba sus pies de la tierra recibiendo los honores y el asedio de cada uno de los miles de mortales que a diario se acercaban a él para pedirle un autógrafo sacarse una foto robarle un beso o simplemente decirle cuánto lo amaban por ejemplo cuando él estaba en el avión y digo dormía o hace que dormía porque si no era continuamente pasar 200 personas para que firme un autógrafo en un avión ¿no? y cuando estaba en el hotel él no bajaba si bajaba a cenar o a almorzar y firmaba autógrafo no almorzaba ni cenaba si no firmaba era antipático entonces digo mira me dejó que te quedas en la habitación comer en la habitación dijo el novelista peruano Mario Vargas Llosa Maradona es una de esas deidades vivientes que los hombres crean para adorarse en ellas es un dios y Diego yo creo que fue uno de los personajes por ahí donde más atracción llevaba a que la gente hiciera cosas increíbles por verlo a él es un mito es un mito porque juega maravillosamente porque su nombre y su cara se grabaron en la memoria del mundo entero porque no perdió su esencia de cebollita y porque jamás olvidó a su villa fiorito de la infancia lo cual es la vez que nos hicimos entrevista de frente al mar que usted estaba sí en oriente sí estaba en oriente afeitándose con un espejito sí que estaba ahí al sol al sol usted siempre fue así la fiorita sí sí yo lo que yo el hecho de afeitarme del sol yo me acuerdo siempre de mi viejo mi viejo siempre yo me hacía traerle el agua y yo lo miraba lo miraba como se afeitaba y esto es es algo que como si lo estuviera viendo ahora o sea él siempre me decía que afeitarse con la luz del sol no te quedaba no te quedaba ninguna ningún pelito nada entonces yo digo yo con Sharon yo no sé cómo vivir y porque sin ser intelectualmente brillante en noviembre de 1995 fue rey de reyes en la universidad de Oxford finalizada su charla magistral con los alumnos le tiran una pelotita de golf y él deslumbra haciendo jueguitos con la zurda en cada rincón del mundo en el que Diego hizo base lo veneraron como se venera un dios en China por ejemplo levantaron una estatua en su honor allí en un canal de televisión le preguntaron si le gustaría protagonizar el papel de Maradona en una película por supuesto contestó el crack no habría otro loco en el mundo que pudiera ser de Maradona pero este loco lindo con ribete de dios del Olimpo se enfrentó a otra realidad que no fue precisamente la de los grandes logros y el éxito futbolístico un papel protagónico en el consumo de drogas lo mostró vulnerable frente al mundo y es más lo puso cara a cara con la muerte en el próximo bloque Cuba y la soledad el autoexilio el hecho de querer curarse y no poder lograrlo la regla de fabricar monstruos sagrados de quienes espera el mayor de los milagros el milagro Maradona amenazó con truncarse cuando el periodismo mundial descubría que el mejor número 10 del mundo consumía drogas tenía el loco adentro el culto colectivo tambaleaba y Diego que era ejemplo de la juventud mostraba su costado más atormentado un costado que se convirtió en su propio calvario y hoy lo obliga a vivir autoexiliado en Cuba para sobrevivir a sí mismo para no morir en manos de su enemigo más feroz el éxito de su enemigo más feroz el éxito los pueblos necesitan héroes contemporáneos de carne y hueso con la piel transpirada y el aliento caliente Maradona es uno de esos dioses y como tal vivió su propio calvario la desolación de la droga la droga elevada a su máximo exponente a punto tal de perder casi la vida por ella yo creo que si nos miramos más a uno mismo vamos a ser más felices que si le cree que si queremos resolver el problema al otro o sea yo no quiero que me resuelvan ningún problema que yo no es que no es que soy soberbio sino que me gusta afrontar afrontar los problemas entonces yo le digo que se queden que se queden con el Maradona jugador de fútbol que con el Maradona hombre convivo yo 24 horas por día como si estuviese frente al más grande de los amores el ídolo se entregó a ella sin darse cuenta que también entregaba su alma confundiendo a la gente con su discurso mientras el futbolista protagonizaba una campaña antidrogas el hombre era uno de los consumidores más acérrimos incluso sin medir la gravedad de los hechos lo desafió a Daniel Pasarela a hablar de drogas y controles en una cancha de fútbol yo nací con la selección con la selección de Pasarela que es el que dice que el soldado en contra de la droga que le hizo hacer rinoscopía a todos los muchachos yo lo desafío a Pasarela en cancha de River mano a mano mesa de por medio a hablar de droga a ver si él me puede rebatir algo de lo que él de todo lo que él dijo de mí no puede yo nací con esa selección y yo yo no soy buchón eh atención yo me defiendo pero eso que dice no a mí no me pasa a mí no me va a pasar total eh le pasa a él y a por un problema que tiene él o porque o porque se cree un dios o porque se cree se cree se cree que sigue siendo Maradona o no no es así yo he visto en el fútbol mucha droga gracias a Dios fue y no la veo la droga le hizo una zancadilla cobarde lo puso de rodillas frente al mundo y golpeó su imagen de león embravecido lo obligó a gametearle a la muerte al horror a la vergüenza popular Diego mismo se encargó de manifestar sus problemas hasta en eso fue fue grande de decir los problemas que él tenía caso de de la enfermedad con con la droga de querer vencerla yo creo que que lamentablemente uno se elige los caminos por ahí él no 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 supo no pudo elegir el mejor idas y vueltas de una vida convulsionada llena de dolor y de desesperación en la página 79 de yo soy el Diego Maradona confiesa que fue en Barcelona donde comenzó su calvario con la cocaína en algunos casos soy criticado porque es el hombre que llevó a Diego Diego tiene 42 años Diego cuando comenzó con el problema que que recorre su vida él estaba en su en su historia o sea Diego confiesa al mundo que él tiene un problema y que conoce la droga vamos a llamarlo es una cosa que existe en el mundo en el 82 y yo empiezo con Diego a fines del 85 pero frente al mundo del fútbol y de sus seguidores el primer doping positivo lo cosechó el 24 de marzo de 1991 en el partido que el Napoli juega contra la Sampdoria y pierden 4 a 1 en la contraprueba se detecta el consumo de cocaína pero lo del Napoli solo era la punta de un iceberg que navegaba en mar abierto con la promesa de destruir todo lo que encontrase a su paso un mes después del escándalo del Napoli el 26 de abril la policía lo detiene en un espectacular operativo en un departamento del barrio de Caballito en Buenos Aires todos los canales de televisión habían sido avisados y esperaban la salida del 10 Diego es procesado por consumo tenencia y suministro de cocaína su lucha es inútil decide someterse a un tratamiento de curación pero todo esfuerzo es en vano si vamos a hablar de pase de factura respecto a Diego puedes tener la del 90 por eliminar a los italianos puedes tener puedes tratar de averiguar que fue lo que pasó en el departamento de Caballito cuando llegaron los periodistas antes que la cana por un supuesto caso de drogas puedes averiguar tantas cosas y no te van a cerrar nunca los números 1994 es otro año trágico para el futbolista con la emoción de todos los amantes del fútbol y a pesar del trasfie sufrido llega a jugar el mundial de los Estados Unidos el 25 de junio Argentina enfrenta a Nigeria y le gana 2 a 1 Diego la rompe a pesar de que lo muelen a patadas el jugador se muestra como en uno de sus mejores tiempos pero como nada es perfecto sale sorteado para el control antidoping y el país entero vuelve a llorar los resultados dan positivo Maradona volvió a equivocarse la AFA lo retira del mundial y la FIFA lo suspende por 15 meses el crack lanza su célebre me cortaron las piernas los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo el jugador Diego a Maradona de la selección nacional de Argentina ha violado por lo tanto las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping la asociación de fútbol argentino ha comunicado a la comisión organizadora de la copa mundial de la FIFA que retiraba al jugador Diego Maradona de la copa mundial necesitar una aclaración de todo esto quiero decirle que me siento profundamente dolido por todos los pedidos solo por mis hijas que es la que me la fuerza que me trajo a este mundial que yo no me drogué que yo no tomé ninguna sustancia como para que para que FIFA me deje afuera de este mundial lo quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas me cortaron las piernas a mi le cortaron las piernas a mi familia a los que estaban al lado mío ahora nos sacaron del mundial nos sacaron de la ilusión por sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no no creo que que quiera otra revancha para nosotros fue muy difícil porque habíamos visto todo el sacrificio todo lo que él había puesto para jugar su último mundial él sabía que esa era su última oportunidad con la camiseta de la selección en un mundial y bueno terminar de la manera que terminó fue muy doloroso para todos y dejando de lado todas las supuestas cosas que se dijeron te duele ver a un compañero retorcido en su cama llorando y bueno sabiendo que son cosas que no tienen retorno y él le cortó las ilusiones a todo un país el 11 de septiembre de 1996 comienza un periodo de aislamiento que incluye un tratamiento contra la adicción pero todo sigue resultando en vano el león está herido y la herida puede ser mortal en abril de 1997 firma su segundo regreso a Boca a fines de agosto Boca vence a Argentinos Juniors y a Maradona le toca el control antidoping otra vez más le da positivo de sustancias prohibidas otra vez el golpe de gracia en octubre un día antes de su cumpleaños se retira del fútbol vas a encontrar gente que hable mal y que se va a meter con su vida y que por qué llegó a esto que una persona como él que no puede ser que con todas las posibilidades en definitiva es su vida él no le jodió la vida a nadie se jodió su propia vida si lo querés resumir ligeramente no le jodió